no te pierdas nuestro próximo seminario virtual la marca eres tú con las herramientas que necesitas para proyectarte como un gran emprendedor vamos a estar hablando de los medios de las distintas formas que tenemos nosotros para proyectar nuestro trabajo cómo manejar el social media las horas y las personas indicadas es totalmente interactivo la información la puedes conseguir aquí abajo vamos a estar respondiendo a sus preguntas ver los planteamientos que nos hacen no te lo pierdas interactivo y gratuito